Hoy te quiero presentar un nuevo kit que puedes encontrar ya en nuestra tienda. El kit trae el material necesario para hacer este alegre collar. Costa de una flor de arcilla polimérica que tendrás que hacer tú mismo y cordón de antesintético. La flor es regulable en altura y podrás ponerla como más te guste. Esta es la caja que vas a recibir. La abrimos. Dentro de ella vas a encontrar la base sobre la que se va a hacer la flor. Y una bolsita donde está el cordón de antes. Son dos tonos distintos, un metro de cada tipo. Y cuatro bolas de plata de 5 milímetros que será el final del cordón. Y aquí bien protegido va la morrina. Para si no lo sabes, una morrina es un tubo largo. Y en todo lo largo del tubo hay siempre el mismo diseño. Si te fijas, por este lado tiene el mismo dibujo que este. Este tubo lo cortarás en lámina y cada lámina será un pétalo de la flor. Además del kit, vas a necesitar una cuchilla. Yo utilizo esta que es especial para arcilla polimérica. Es una cuchilla muy flexible que corta muy bien. Pero puedes utilizar perfectamente la hoja de un cúter. Vas a necesitar también una herramienta de modelar. Yo utilizo esta de punta plana. Me gusta más. Pero también puedes utilizar una de punta redonda. Estas herramientas son ya muy fáciles de encontrar. La puedes encontrar en tiendas de arte, en ferretería, incluso en bazares. Y si no, por internet seguro que la encuentras. Y por último, aunque muy importante, es un reloj de horno. La arcilla polimérica, para curar, debe coserse a la temperatura indicada por el fabricante. Si la temperatura es inferior, no curará bien y se romperá. Y si la temperatura es más alta, podría quemarse y emitir gases tóxicos. No es una cosa muy peligrosa, basta con airear la habitación. Pero conviene que no nos pase. Aunque a todos no ha pasado alguna vez. Bueno, pues vamos ya a empezar. Tenemos la morrina y vamos a empezar pellizcando para dar forma de pétalo. Entonces, por la parte blanca pellizcamos. Y pellizcamos también por arriba. Le damos la vuelta a la morrina y hacemos lo mismo por el otro extremo. Pellizcamos por un lado y después pellizcamos por el otro. Y ahora ya ajustamos el dibujo y ahora ya vamos a pellizcar a lo largo de toda la morrina. De un extremo que hemos pellizcado hasta el otro extremo que hemos pellizcado. Le damos la vuelta y hacemos lo mismo por el otro lado. Una cosa muy importante que se me olvida decirte. Si vives en un sitio con mucho calor, antes de empezar a utilizar la morrina, métela una horita en la nevera, que no esté en contacto con los alimentos. Si por el contrario hace mucho frío, la calientas un poco entre las manos. Y ahora ya hay que empezar a cortar los pétalos. Con la cuchilla, el primer pétalo seguramente lo tendrás que desechar porque al manipular la morrina no te habrá salido bien. Siempre antes de cortar un pétalo nos fijamos en que la forma sea correcta y si la tenemos que corregir, la corregimos un poco. El grosor aproximado es entre un milímetro, un milímetro y medio. De todas formas, si te sale un poco más fino o más gorda, tampoco es un problema para este trabajo. Para este trabajo en total vas a necesitar 40 pétalos, así que sigo cortando pétalos. Nos vemos en un ratito. De vez en cuando te aconsejo que compares la morrina con uno de los primeros pétalos que cortaste. Siempre puedes estirarla un poco o aplastarla un poco. ¡Suscríbete al canal! Como verás, la base de la flor viene marcada con dos líneas que se cortan y un círculo. Esto te lo he puesto para que te sea más fácil montar la flor. El círculo indica dónde va a ir la primera fila de pétalos. Para empezar a montar la flor tienes que poner primero un pétalo en cada una de las líneas. Al pétalo le puedes dar siempre un poco de forma antes de ponerlo. Lo apoyas sobre la línea negra y presionas. Tienes que hacer una presión muy suave, muy delicada. Tienes que presionar bastante para que el pétalo se quede pegado, pero no muy fuerte para que no se rompa. Levantas un poco la puntita y haces lo mismo con los otros tres pétalos. ¡Gracias! 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 Ahora tienes que poner cuatro pétalos en cada uno de los huecos. Yo pongo primero siempre los dos de los lados y después ya los dos del centro. Lo pegamos, no importa si se monta un poco. Apretamos suave y le damos la forma. ¡Gracias! Haz lo mismo en los otros 3 huecos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Para la segunda línea empiezas poniendo los 4 de las líneas y después tienes que poner 2 pétalos entre cada hueco. Lo apoyas justo por delante de la otra fila de pétalo. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 color y tiras para que se queden a la misma altura coge los otros dos del mismo color también y vuelves a tirar y ahora ya coge los dos juntos y tiras de los dos para arriba hasta que se queden los dos con la misma medida ya lo tenemos para finalizar se le ponen las bolas de plata una en cada cordón la introduces, tiras y haces un nudo antes de apretar el nudo, llévatelo con los dedos hasta abajo del cordón y ahora ya aprietar pues ya tienes tu collar y ya para finalizar enseñarte los colores en los que está disponible el kit son nueve colores diferentes ahora al final te pondré una foto de cada uno de ellos para que sepas que elegir y que tenemos también un kit con su videotutorial para hacer los pendientes a juego espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!